La Universidad Nacional tiene focalizado el cantón de Pérez Celedón para realizar talleres de robótica con jóvenes de las comunidades vecinas a partir del próximo año. La intención se debe a un trabajo conjunto que se realiza con el Instituto Nacional Contra Drogas, pues este centro mantiene una vigilancia especial en Pérez Celedón, donde el consumo de drogas ha incrementado en los últimos años. Bueno, mire, nosotros somos inquietos y tenemos un convenio con el Instituto Costarricense Contra Drogas y el Instituto Costarricense tiene focalizado Pérez Celedón y posiblemente vamos a estar viniendo para acá y vamos a estar capacitando otros colegios porque además tenemos un partner que es el Banco Nacional que también tiene la gente de gestión social a través de Margarita Murillo. Ella siempre ha confiado en nuestro trabajo y nos están ayudando y estamos ahorita viendo posibilidades de poder tener aquí otros talleres y dejarles el equipo. La idea del programa es que los jóvenes de los centros educativos de Pérez Celedón realicen una serie de talleres relacionados a la robótica e informática y de paso dotar de materiales a los colegios. Además se pretende elaborar estos mismos talleres con miembros de la comunidad principalmente los fines de semana. El Instituto Costarricense Contra Drogas hace un esfuerzo para que los muchachos que están en colegios, en zonas o escuelas vulnerables, abrir espacios de aprendizaje a través de la robótica. Entonces la idea es hacer talleres de robótica, capacitar a docentes para que los muchachos en su tiempo ocioso vengan. Pero también tenemos una intención de trabajar con comunidad porque a nosotros nos interesa que un domingo y un sábado se pueda abrir una escuela, un colegio, un lugar donde los muchachos puedan llegar a hacer cosas positivas. Para los expertos universitarios, la región de Pérez Celedón tiene un gran potencial en cuanto a materia humana para el desarrollo de proyectos, no solo del ámbito de la robótica, sino a nivel general. Lo que se necesita es brindarle las herramientas necesarias para que puedan explotar todo su potencial. Miren, las universidades, las regiones, siempre tienen gente muy capaz. Costa Rica es un país donde a veces quizás son las oportunidades, pero la gente es muy inteligente. Aquí a usted un costarricense le da un motor, el Mercedes Benz y se lo monta un Volkswagen. En eso aquí hay mucha creatividad. A veces son oportunidades, pero también el trabajo. Tenemos que retomar el concepto del trabajo. Tenemos que trabajar los sábados. Cuando yo estudiaba, yo iba a clases los sábados. La gente ya no quiere trabajar y entonces nosotros tenemos que devolverle a la gente el entusiasmo, pero es muy importante el trabajo. El conocimiento es importante, pero la gente tiene que entender que hay que trabajar y querer aprender. Como parte de este proyecto, el día miércoles anterior se realizó un taller de robótica con estudiantes de la Escuela Pavones.